Cristo es la peña de oro que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de oro que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de oro que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura del sarón Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de oro que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de oro que está brotando Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti Gracias por ver el video